Música Bueno estamos aquí nuevamente en Minecraft En un nuevo video Esta por así decirlo Nueva serie Mini serie Que va a durar exactamente Al igual que biomas hay ¿Por qué? Porque bueno este mapa es de Elrich De Minecraft ¿No? De Elrich Y bueno acá están todos los biomas Y yo me he propuesto realizar Todo tipo de casas en cada uno De los biomas Ya terminé de hacer Varias casas en el bioma mesa Y sus subtipos Y en el mega taiga y sus subtipos Me falta realizar más casas Y también quiero hacer una en el nether Entre otras La primera casa que ahora vamos a ver Va a ser La delgoma mesa Está cargando Y voy a quitar esto Esto ya lo tengo acá El horno eterno Bueno estamos aquí Y ahí ya está mi casa He hecho varias casas Todas son diferentes Con distinto mecanismo O sin mecanismo Algunas tradicionales Otras no Abrimos la puerta Cerramos la puerta Ahí está Apagamos las luces Las prendemos Ahí está Tenemos el refrigerador O heladera Como le quieran llamar Comida eh Comida gratis La voy a poner aquí En el cofre Tengo acá una espada Por si ven algún mob Super encantada Y bueno Esto Ahora ojo Ahora pensé que le había dado Voy a abrir la puerta Si les muestro Lo de abajo Donde esté el botón Acá Acá Tengo esto Que es un portal al nether Y puse estas vallas Para que Olvidé que estoy en creativo Para que ningún mob Venga Obviamente esto lo hice en creativo Porque bueno Es más rápido Le doy acá Y entro Y luego Ningún mob sale Ni entra Acá una mesa de encantamientos Común y corriente Y bueno Eso es Lo que tiene la casa Esto Y una Granja Que el diseño Es de Nacho el craftero Aunque como no me vi Completo el video Lo hice Como se me vino a la mente Así que posiblemente Así no es Pero No importa Al menos funciona Aunque no tan rápido Como el de él Nuestro caballo Y nada más Esto sería una casa En el idioma mesa Se vería algo así El que quiere copiar El diseño Es muy sencillo El que quiere saber Cómo es el mecanismo De esta puerta Es con esto Voy a coger algunos bloques Porque voy a Acá no era Encima Acá no es Creo que era atrás Puede ser Acá Es esto Al apretar el botón Esto se mueve Este Esto se prende Y apaga estas dos Antorchas Por ende Al prenderse Se van a mover Una de estas dos Y va a encender La puerta La puerta No es sencillo La verdad Lo voy a mostrar Rapidito Es con pistón Común Esto Esto Si quieren Esto Y Esto Ese botón Funciona Como si fuese Una palanca Pero Me gustó Más la idea Del botón Ah Un bloque Joder Este Bien Esto Esto Aquí Creo Ahí Esto Acá Un agujero Esto Aquí Restón Por acá Esto Así Restón Antorcha Antorcha Joder Antorcha Y un botón Acá Como ven Sencillo Solo que el botón Lo puse En otro Lado Pero no importa Y bueno Esta es la casa Del bioma Mesa Es la casa Número Uno Del bioma Mesa Luego vamos a ver Sus subtipos Bueno Nos vamos a ver En otro video Estos videos Serán cortos Porque voy a mostrar Una casa Por Por Capítulo O sea Digamos que son Como 60 biomas Más El Nether Más Las Dungeons Porque quiero hacer casas En Dungeons Y Pirámides Y en Villas Serían 65 O 64 Casas Que tengo que hacer Pero al menos Termine algunas cuantas Bueno Nos vamos a ver En otro Video Sobre Casas En los nuevos biomas Estoy en la 1.7.2 Y tengo el Name Para que sea más Digo el Name No El Too Many Items Para que sea más Rápido Todo esto De crear casas Y demás Y bueno Los espero Espero que les guste Este capítulo Y la serie No No No